Jesús Francisco, en el sismo de 1985, fue uno de los 11 bebés rescatados con vida debajo de las toneladas de concreto y de hierro del edificio del Hospital General. Ahora ya con uso de conciencia, nos narró en exclusiva que en el reciente temblor sintió que esta vez se iba a morir aplastado por su propia casa. Lo único que hice fue encomendarme a Dios y esperar, esperar a que acabara. Realmente yo creí que ya no iba a sobrevivir a este. El departamento que habita solo resultó con daño, sin embargo, quedó inhabitable. Por eso duerme en una casa de campaña en un parque cercano. Ya nos tocó, ¿no? Otra vez el temblor. Dañó todo el edificio y no podemos entrar. No tenemos ahora sí que dónde quedarnos. Estamos en casa de familiares, mis papás. Yo estoy aquí en el campamento a ver en qué se puede ayudar, ¿no? El hogar de Jesús Francisco se encuentra a menos de un kilómetro de distancia del colegio Enrique Repzame, donde varios niños quedaron atrapados. Sin pensarlo, él devolvió el gesto de ayuda al brindar socorro en los primeros minutos, en ese lugar donde hasta ahora siguen buscando niños estudiantes. Sí, estuvimos en el Enrique Repzame. Me imagino que en los primeros minutos, ¿no? Sí, el jueves. No, ¿el qué día fue? El martes, el 19. Sí, ayudar a sacar niños y todo, pero es algo impresionante. Ya no sabes cómo actuar en esa situación, realmente no sabes cómo actuar, no sabes qué hacer, no sabes cómo moverte. Es muy difícil. Sí, no le meten máquina todavía. Yo creo que hay que esperar un poco más, ¿no? Todavía hay esperanza de vida. Desde la Ciudad de México, Enrique Hernández, cierre de edición.